¿Qué tal? Buenas noches. Saluda a tu amigo Sergio Ortiz. Y estamos listos ya para compartir el contenido final del encuentro. Voy a compartir pantalla. Y bueno, déjame confirmar nada más que sí está transmitiendo. Sí, ok. Ok. Esto es lo que vamos a trabajar en el primer encuentro nacional de terapeutas de Temazcal, los días 20 y 21 de julio. Para esto se llegó ya a definir los dos temas principales que se van a compartir, que es la conferencia de Temazcal Terapéutico y Rayos Infrarrojos y la conferencia Temazcal, el Temazcal para atender el cáncer. Son dos temas muy importantes, muy profundos y que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo. Aquí te quiero compartir un poco de la historia del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas, del cual yo formo parte y dirijo. El instituto fue fundado en el año 2002, 2003, por nueve miembros de la familia y una amistad. Esto fue con motivo de la muerte de cáncer de mi abuela paterna y fue con la finalidad de estudiar, de allegarnos a nosotros todo conocimiento, investigar, desarrollar ética y profesionalmente todo conocimiento que, como en su momento nosotros lo necesitamos, le ayude a las personas a encontrar alternativas para su salud. Esto es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas y es quien está impulsando este primer encuentro. Ahora, recuerda, es un encuentro, es el primer encuentro. No es un seminario, no es un congreso tampoco, esos vendrán después. No es tampoco una cumbre, eso vendrá después. Entonces, dicho lo anterior, los temas principales que vamos a trabajar son, como ya mencioné, el temazcal terapéutico y radios infrarrojos y el temazcal para atender el cáncer. Ahora, van a haber tres círculos de trabajo. En este, en este, en estos círculos de trabajo, en este aspecto se va a desarrollar tres temas principales. Uno es capacitación. Estás invitada, invitado a participar en cualquiera de estos círculos. Puede ser en uno, en dos o en los tres, pero principalmente yo creo que lo más sensato es enfocarse a uno. Capacitación en cuanto a los terapeutas de temazcal que van a estar en las unidades de salud preventiva con temazcal, que va a ser el círculo más amplio a donde vamos a enfocarnos principalmente. El otro aspecto es el aspecto legal, para que haya toda la normatividad, para que estemos actuando dentro de reglas legales y también proyectarnos a través de cuadros legales completamente. Una unidad de salud, la intención de este círculo de trabajo de la unidad de salud preventiva con temazcal, pues es para la creación de la primera unidad. Como ya comenté, estas unidades van a estar conformadas por temazcal, salones, consultorios y farmacia verde. Le llamé farmacia verde, le había llamado tienda, pero bueno, vamos a reconocerlo como farmacia verde. Los consultorios principalmente van a constituirse por el área de terapias psicoemocionales, que entra todo lo relacionado a las emociones y a la mente, o sea, todas las terapias alternativas que están relacionadas a lo psicoemocional van a entrar en esta área. La otra área va a ser de nutrición y habrá ya otra área por definir. Todo esto lo vamos a tocar en este círculo de trabajo. La farmacia verde, como te comentaba en la entrada pasada, va a estar, este es un elemento muy importante porque para hacer realidad esto, para hacer realidad esto, para hacer realidad la primera unidad de salud preventiva con temazcal, necesitamos recursos, necesitamos recursos. Yo te pregunto, ¿tú la vas a financiar? Posiblemente sí y bienvenido. Va a llegar el momento en que vamos a tener convocatoria a inversionistas. El primer encuentro, este primer encuentro, vamos a desarrollar las bases de todo esto. Esta farmacia verde va a estar constituida por, ya sea distribuidores de venta directa, de productos de salud o empresas multinivel. Estas empresas multinivel tienen una disciplina muy especial, tienen constancia y tienen una infraestructura que yo le veo mucho potencial, pero bueno, ya lo consideraremos, ya lo trabajaremos, ya lo someteremos a discusión en este precisamente círculo de trabajo que vamos a tocar en este encuentro. Entonces, ¿qué es una unidad de salud? Va a estar constituida por estas cuatro principales áreas y también va a tener su área de administración, mercado técnico, operación y gerencia. Para todo esto, estás invitado, invitada, invitado. Los que asistamos al primer encuentro, vamos a ser los que vamos a estar ya listos para comenzar a trabajar en cualquiera de estas áreas. Vamos a conformar, vamos a materializar esta primera unidad de salud preventiva con Temazcal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo asistir al evento? Hay paquetes que hemos diseñado, que hemos creado para asistir al encuentro, que es paquete A, paquete B, paquete C, paquete D. El paquete A cuesta 4,280. Sin embargo, si te registras antes del 20 de junio, vas a recibir el 15% de descuento. Si te registras antes del 30 de junio, vas a recibir el 30 de junio, vas a recibir el 10% de descuento. Esto está en la página de la asociación, temazcal.org, y aquí vas a poder ver las diferentes opciones que tenemos. Está el Hotel Unahil, aquí ves las fotos, aquí está el Hotel Anahata, aquí puedes ver las imágenes, aquí está el Hotel Génesis, y el centro ceremonial donde se va a llevar a cabo todo el evento, que es Kachanchul. Estos son los diferentes precios, entonces, los diferentes paquetes, menos el 15%, acuérdate, antes del 20 de junio, después del 20 de junio y antes del 10 de junio, el 10, el del 30 de junio, el 10% de descuento. Después del 30 de junio, ya van a ser precios normales. Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica a seguir en los siguientes días? Para poder costear tu asistencia al evento, te compartí en la entrada pasada un video que hice invitando con un contenido que le podría ser atractivo a cualquier empresa de complementos alimenticios, de productos de salud concretamente. Y esto era para ayudarte. Pero bueno, a ver, ahorita hablamos de eso. Dinámicas a seguir es, los siguientes días vamos a hacer un acercamiento a estas compañías de salud que quieran participar. Para esto vamos a trabajar en la creación de videos promocionales del evento, ya con material. contacto directo a estas compañías, ya sea de multinivel o ya sea de venta directa, obviamente de productos naturales, de productos para la, o sea, de productos de salud. Acuérdate que vamos a tener nuestra, nuestra farmacia verde, nuestra farmacia verde. Y el otro, la otra línea a desarrollar va a ser el contacto por redes. Este va a ser el trabajo que se van a llevar a cabo los siguientes días. Y después, yo creo que va a ser ya entrando a finales de junio, entrando ya julio, pues vamos a convocar también a inversionistas. Todo esto se tiene que trabajar bien pensado, sistemáticamente, formalmente, actuar dentro de la legalidad. Para eso, como te comento, está el aspecto legal que vamos a tener presente, que vamos a trabajar como un círculo de trabajo. Y desde ya, yo tengo que, como te comento, tener bien presente esto, porque de una vez lo voy a anunciar, de una vez lo voy a decir. Va a haber la creación de la primera unidad de salud preventiva con Temazcal. Posiblemente el nombre es Cambie, porque suena muy oficial, muy técnico, muy institucional, como si fuera del sector gobierno. Posiblemente se logre un nombre comercial. Y bueno, pues va a ser una constitución, ya sea una... Ahorita hay figuras jurídicas muy interesantes, puede ser un colectivo, puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad civil, una SADCB, no lo sé, se va a definir. Pero de una vez lo voy a anunciar. Yo no voy a formar parte de la asociación, de la sociedad, porque va a ser una sociedad con fines de lucro. Yo no voy a... De una vez lo anuncio aquí, yo no voy a formar parte, porque si no va a haber un conflicto de intereses.